El Cuerpo de la Amante 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 Yo te quiero Y haría todo lo que pudiese por estar a tu lado No me lo hagas más difícil, por favor, no insista Esto se ha acabado Esto es el fin Patético Vaya pastel Es lo peor que he escrito en años El Cuerpo de la Amante 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 ¿Cuánta munición te han dado entonces? Solamente en tres balas, pero será suficiente Mauricio, tres balas es muy poco, podría fallar No te preocupes, lo pillarás desprevenido y ya está La libertad está en el tambor de este revolver Venga, dame papel y te explico Para llegar a la casa tendrás que atravesar el maizal Este es el sitio, es lo más seguro Ahora sí Ahora está mucho mejor Tal vez un plano general con los amantes saliendo de la baña Quedaría mucho mejor Demasiado lejos Quizá baste con un plano entero Ahí debería entrar un poco de música romántica Nos veremos aquí por la baña No te preocupes por nada Sé muy cuidadoso, por favor Y sigue todas las instrucciones Que sí Perfecto, ya solo queda el desenlace Para llegar a la casa tendrás que atravesar el maizal Es lo más seguro para que nadie te vea El jardinero no estará por el muerto Siempre descansa los viernes No podrán verte al entrar Cuando salte de la baña los perros no lo harán Siempre duerme profundamente después de comer Encontrarás la llave debajo del segundo macetero El pequeño El pequeño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!